A partir del 1 de mayo del 2021 iniciará el subsidio a la tarifa de la energía eléctrica en Sinaloa. La tarifa 1F con subsidio es de hasta 2.500 kilowatts hora. Áplica en Culiacán por contar con una temperatura de hasta los 33 grados centígrados. En Mazatlán aplica la tarifa 1D con subsidio de los 600 kilowatts hora mensuales. Sin embargo, el calor es insoportable a poco más de 10 días aproximadamente para que entre en vigor el subsidio a la energía eléctrica, comentó Ángel López Alamilla, abogado en defensa de los usuarios contra la Comisión Federal de Electricidad. Sí, ahí sí nos va a pegar estos 15 días, bueno, desde ahora que empezó esta ola de calor, sí nos va a pegar en cuanto al consumo. El excedente nos va a pegar de 3 pesos con 2 centavos y sí nos va a pegar en el bolsillo a todos los mexicanos en cuanto al cobro en el aviso recibo que emite la Comisión Federal por el consumo de energía eléctrica. Si usted enciende su aire acondicionado para un mejor clima en su hogar, podría consumir hasta los 600 kilowatts hora en esta etapa final de la tarifa de invierno y podría pagar entre los 800 y los mil pesos al mes. Se ahorra la energía al máximo, no prenderlo, usar abanicos de momento, usarlo lo más necesario. Lamentablemente, pues hay enfermos y entonces esos sí deben de utilizar el aire acondicionado. Pero hay que abstenernos de usar los aparatos lo mayor posible que podamos apagar, desenchufar. Además, cuida que su aire acondicionado no sea de más de 10 años de estarse usando porque eso genera mayor consumo de energía eléctrica y por ende un incremento en el pago de su recibo.